Un día especial porque termina el año, es prácticamente el último telediario de este año. Las condiciones son especiales porque tenemos efectos de una tormenta invernal que ha sido importante para toda la parte norte de la República Mexicana, lo es ahora mismo en la ciudad, en donde los vientos han soplado de forma importante y vamos a encontrar esas condiciones a lo largo de la mañana y durante la tarde para que tomen sus precauciones en algunos puntos del estado, como en García. Las ráfagas alcanzan hasta los 100 kilómetros por hora, son vientos poderosos. Esta mañana es fría, actualmente 12 grados. Más tarde esperamos que vaya desapareciendo estas lluvias que ahora mismo tenemos en algunos puntos de la ciudad y la temperatura sube a los 19 grados. No será una tarde calurosa, el tiempo es especial para cerrar este año. Un poco más adelante la información completa del pronóstico del tiempo. Siete con ocho minutos, 12 grados la temperatura. Continuamos. Siendo en el transcurso de las próximas horas, cielo mayormente nublado. Durante esta mañana, nada más temprano, lluvias, el viento va a ser importante y constante. Todo va a arde con ráfagas de viento fuerte para que tome sus precauciones. Lo advertimos desde hace algunos días, así que los efectos locales de esta tormenta invernal no son una sorpresa, más bien hay que tomar precauciones, hay que salir bien abrigados de casa. La temperatura máxima para hoy, estimada en los 19 grados, que sí mejora ya con condiciones de cielo soleado y por la noche frío, el ambiente seco y el cielo despejado. Así, cerramos el 2020 mañana, comienza fin de semana, pero más allá de eso, es que comienza el año y lo hacemos con una temperatura baja por la mañana. Frío, prácticamente de tiempo completo, 5 a 16 grados en la máxima. El cielo soleado y ya para los primeros días del mes del año, sus primeras horas, corren bajo cielo soleado las temperaturas mínimas en 7 grados. Las máximas van a ir en aumento poco a poco, 17 grados la tarde del sábado, sube a 20 la tarde del domingo. Y ya por la próxima semana, en un pronóstico a mediano plazo, se estiman valores de 23 a 24 grados. Al parecer, las próximas horas y los siguientes días ya van a correr en calma, con viento muy tranquilo y sin posibilidades de lluvia. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo que les comparto. Aprovecho para recordar que por solo 400 pesos puedes adquirir tu boleto al sorteo. Casi 15 minutos antes de las 8 de la mañana, sigue frío en la ciudad. Si está a punto de salir de casa, salga bien abrigado. Va a ser necesario para gran parte de la jornada. Para la tarde, esperamos que se incremente la temperatura, aunque esta ya no será una tarde calurosa. A pesar de que el cielo mayormente nublado empezará poco a poco a perder esos espacios de nubosidad, dará paso a una tarde soleada todavía con viento fuerte. Esta combinación de 19 grados y cielo soleado no va a dejar una tarde calurosa. Tome precauciones, los vientos y sus velocidades todavía van a ser importantes. En toda la parte norte de la República Mexicana, en Nuevo León y por supuesto en la ciudad. Así que por la noche hay que recordar que esta noche, aunque nos quedamos en casa, lo pasamos con un ambiente bastante frío en la ciudad, ya con cielo despejado y el tiempo seco. Es solo un breve reporte del pronóstico. El tiempo termino recordándoles que todo lo que necesitas, ropa, juguetes, electrónica, lo que sea, lo puedes encontrar en tienda como siempre o también por WhatsApp al número que aparece en tu pantalla. Y se lo llevan todo a su casa, de mi parte y también de parte de Del Sol. Les deseo un muy feliz año 2021. Buenos días, señora. Poco a poco va a ir desapareciendo la posibilidad de lluvia hasta entregarnos una tarde soleada con una temperatura que va en aumento y que para próximas horas llegaremos a los 19 grados. Es importante todavía resaltar el viento y sus velocidades que van a dejar ráfagas importantes. Así que es importante y muy necesario que consideren eso en el transcurso de prácticamente esta mañana, durante la tarde y ya por la noche, regresa la tranquilidad. Hablando meteorológicamente, terminamos el año con cielo despejado, el ambiente seco, frío todavía y 9 grados en la temperatura, aunque ya más tranquilo porque vamos descartando lluvia. Regreso más adelante con más información, 8 con 1 minuto, 12 grados, continuamos. Aprovechamos para recordarles las condiciones actuales en la ciudad. Todavía bastante fresca la mañana, moderadamente frío, 13, 14 grados durante este momento. Más tarde incrementa la temperatura por lo menos a los 19 grados y ya con cielo soleado. Esta combinación no nos va a hacer sentir una tarde calurosa, será templada, pero sin duda mucho mejor esas condiciones. Aunque cuidado con el viento y su velocidad que todavía se va a manifestar así durante esta tarde. Por la noche, ya en la recta final de este año, vamos a cerrarlo con cielo despejado, el tiempo seco y frío porque otra vez va a bajar la temperatura y cerramos la jornada con 9 grados. Así terminamos el año. Mañana que inicia el próximo va a ser bajo esta misma línea de condiciones de tiempo estable, 5 a 16 grados el cielo soleado. Sábado, domingo, primer fin de semana, bajo esas condiciones de tiempo estable y agradable en aumento. Por cierto, la temperatura de 17, 20 y en el pronóstico a mediano plazo, 23 o 24 grados. En los siguientes 5 días, nada de lluvias en las condiciones locales. Aprovecha también para recordarte que Pirena de Vic es un rico té sabor miel y limón que te ayuda con la congestión nasal, cuerpo cortado y hasta con la fiebre porque tiene paracetamol. Hasta aquí es el reporte que les comparto que tengan excelente mañana.